Dicen por ahí No tiene sentido Que sabrante Si una mañana despertar El amor que quedaba se acabó aquel día Y no se dio ni cuenta Su único tesoro y un pirata lo robó El barco vino a fin que Aquí estaba su ocasión No le echó ni cuenta Y él creyó que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Dicen por ahí Tantas cosas de él Dicen que si va Donde vive ella Dicen que lo abrigó Y con la mirada perdía Y va por la calle Gritándole al aire Solo en nombre de ella Su único tesoro y un pirata lo robó El barco vino a fin que Aquí estaba su ocasión No le echó ni cuenta Que yo que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Su único tesoro y un pirata lo robó El barco vino a fin que Aquí estaba su ocasión No le echó ni cuenta Que yo que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Sin dudarlo No le echó ni cuenta Él creyó que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Su único tesoro y un pirata lo robó El barco vino a fin que Aquí estaba su ocasión No le echó ni cuenta Que yo que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Al sol de mi soledad Al sol de mi soledad Vivo al sol de mi soledad Solo por ella Solo por ella Y el sol de mi soledad Yo vivo por ella Al sol de mi soledad Solo por ella Su único tesoro Un pirata lo robó El barco vino a fin que Nadie estaba su ocasión No le echó ni cuenta Que yo que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Su único tesoro Un pirata lo robó El barco vino a fin que Y allí estaba su ocasión No le echó ni cuenta Que yo que estaba siempre Fue la mano Y le arrebató el tesoro Sin dudarlo Y allí estaba siempre Fue la mano El barco vino a fin que